¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a los estrenos de esta semana. En esta ocasión nos toca platicarles de Batman contra Superman. Lo que se ha descrito como la contienda del año y es dirigida por el polémico Zack Snyder seguramente va a dividir opiniones. Por un lado tenemos el panorama sugerente que nos presenta el antagonismo que surge entre estos dos protagonistas, esto someramente basado en la novela gráfica de Frank Miller. Por otro lado tenemos una película de tiempo inconsistente con las dudosas elecciones de Ben Affleck y de J.C. Eisenberg como el afectado Lex Luthor. Es una experiencia discordante de dos horas y media de duración que tiene sus aciertos y sus defectos. Lo que sí les puedo asegurar es que es mucho mejor que el hombre de acero. En la escala de 5 palomitas le doy. Truth, Conspiración y Poder es el recuento del fascinante caso periodístico que expuso algunas falacias de la administración del presidente de los Estados Unidos George W. Bush y el cual le costó el empleo al comentarista televisivo Dan Rather y a su productora Mary Mapes. ¿Cuáles son los límites en la búsqueda de la verdad dentro del periodismo moderno? Cate Blanchett y Robert Redford están espléndidos en los roles estelares. La película pone sobre la mesa algunas interrogantes que tienen que ver con la ética periodística, además de que el director James Vanderbilt construye el suspenso a partir de una anécdota ya conocida por todos. Es una gran recomendación para este fin de semana. En la escala de 5 palomitas le doy. Queremos agradecer a nuestros amigos de Toki Sushi Roma las facilidades prestadas para la grabación de este segmento y queremos invitarles a ustedes a que nos sigan en Twitter arroba cinemamovil-mx y a que nos den like en nuestra página oficial en Facebook. Nos esperamos la próxima semana.